Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Geraldine Hola a todos ¿Cómo estás? Vamos a empezar a las seis en punto conectándonos para ir coordinando coordinando el vivo Hola Lisa, hola Ana, hola Susana Hola a todas y todos Gracias por acompañarnos Ya Tomás se está conectando para entonces poder agregarlo a la conversación Perdón, a las cuatro, disculpen Exacto, estamos esperando unos minutos Gracias Mónica, estamos esperando unos minutos para conectarnos a las cuatro Es verdad, antes iba a ser el alfa a las seis de la tarde pero como las cadenas nacionales están siendo a las seis, por eso preferimos vamos a adelantarlo para las cuatro Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien Bien, déjame poner aquí el nombre de De la conferencia Ajá, déjame a ver si lo hago bien Están medio, muevan esto de los likes Estamos en lo mismo Bueno, no sé si lo publico donde era Ah, ahí debe aparecerte para ser PIN justamente donde lo escribiste ¿Debería aparecerme qué, perdón? PIN ¿Dónde lo escribiste? Sí Déjame volver a ver Bueno, no importa Ah, aquí estamos Ajá, acá estamos Bueno, estamos Vamos a esperar Falta un minuto para las cuatro Sí Para esperar que todos se conecten Bueno, ya tenemos bastantes personas conectadas Pero esperamos un minutito para entonces empezar a las cuatro puntos Súper Hola, Joani Hola, Ani Mucha gente conectándose Qué rico Sí Qué bueno, qué bueno Qué gusto tenerles también, ¿no? Sí Clínica Neuropsicológica, hola Hola, Karen, ¿cómo estás? Confesión de psicóloga, sí, ahí está Hola, Rossella Rossella también está allí, sí La que nos hace esos carteles hermosos Divinos Maravillosos Súper lindo quedó Hola a todos Hola, Miriam A ver, bueno, ya son las cuatro en punto, ¿no? Sí Ok, entonces arrancamos un poco Bueno, hola a todos los que están conectados Soy Annalisa y Joyce Tomás Vázquez Un gusto, Tomás Vázquez Psicólogo y terapeuta familiar Sí, ambos somos terapeutas de pareja Y, bueno, el tema de hoy es Conectando con mi pareja Y me imagino que muchos Se preguntarán ¿Por qué estamos hablando de pareja? Cuando ahorita mismo estamos viviendo una crisis a nivel mundial, ¿no? O sea, estamos enfrentando una situación muy difícil Para el mundo entero Pero exactamente por eso es que la idea de hacer este live acerca de las parejas es, uno, sacarnos del tema del coronavirus por un rato En donde hoy día 24-7 estamos conectados oyendo de la cantidad de casos, de qué está pasando con el mundo, del coronavirus, de cómo hacer Entonces, es como salir un poquito de esa pantalla por un momento y hablar entonces acerca de la pareja Pero cómo al mismo tiempo también esa pareja puede estar afectada en torno a también toda la situación Exacto, sí Y creo que lo deseamos nosotros ayer que hablábamos de cómo ahorita, claro, estamos hablando de la parte individual que es súper importante Pero no podemos tampoco descuidar la parte de, bueno, cómo hacemos como pareja para poder mantenernos y sobrellevar esta situación ahorita mismo, ¿no? Además que hay tantas, digamos, diferencias de lo que le puede estar pasando a cada pareja, ¿no? Puede haber parejas que están ahorita mismo las dos, ahorita mismo en casa por teletrabajo Parejas que de repente uno sí tiene que estar yendo todavía a trabajar y el otro no, por ejemplo Parejas que viven juntas o parejas que no viven juntas por situaciones aparte, ¿no? Entonces son tantas variantes que uno puede encontrar y obviamente eso implica como situaciones distintas de estrés, ¿no? Para cada pareja dependiendo de su situación Claro, y también fue interesante porque una de las personas, uno de los seguidores de la Fundación escribió hoy en la tarde Que se también se reunió, digamos, a conversar acerca de las parejas que son novios y que cada uno viene a su casa Y cómo manejar también todo este tema de que ahorita ni siquiera puedo ver físicamente a mi pareja, ¿no? Exacto Y bien, como decías tú, Tomano, ayer que nosotros, bueno, conversamos un poquito acerca de qué íbamos a hablar hoy Y cuál era el foco que le íbamos a dar Es exactamente eso de cómo en este momento ha cambiado totalmente la realidad de las parejas para el mundo entero Porque el día a día los consumos, o sea, el día a día el trabajo, los hijos, las responsabilidades Nos mantienen tan ocupados las actividades tracurriculares de los hijos Exacto Nos mantienen tan ocupados que hemos perdido de vista poder estar conectados y poder estar en pareja Poder hacer las cosas que probablemente las parejas que están casadas hacían cuando eran novios Y que en el momento en que la responsabilidad, vuelvo y repito, y el día a día Y después nacen los hijos y el cuidado de los hijos Las parejas se han ido alejando a lo largo del tiempo Exacto Y ahorita nos encontramos entonces en donde nos volvemos a ver 24-7 Porque estamos en casa todos juntos Y entonces me doy cuenta de que, uff, tenía rato de no estar en contacto con esta persona La cual puede ser positivo o negativo Claro, claro, claro Y en eso, por lo menos, me acuerdo que el sábado Mónica y Becky hablaban un poquito también de esta parte De cómo, quizás si yo estaba un poquito distante, enredado con todo lo que hay que hacer Y me tocó ahorita mismo estar con mi pareja más 24-7 porque estamos resguardados Si yo no tengo temas pendientes, ahorita mismo es como el momento donde casi como que no puedo hacer que no existe O sea, el tema va a salir porque ahorita mismo nos estamos viendo con más frecuencia, ¿no? Claro, y como dicen, ¿no? O sea, en este momento van a salir todos esos temas Y lo podemos utilizar a nuestro favor o en contra Exacto Podemos seguir distanciados en casa, que sería terrible Exacto Y comenzar quizás a afrontar y conversar y comenzar a hablar de esas cosas que han quedado inconclusos A lo largo del tiempo, porque como digo, las responsabilidades del día a día nos han consumido tanto Que las cosas han quedado como estancadas y han quedado ahí sin que se hayan podido hablar, conversar, resolver Y simplemente seguimos como si nada estuviera hablando, ¿no? Exacto Y como yo te conversaba ayer un poquito, que yo te decía también, como que esto me sonaba un poco Estos momentos de crisis, como la etapa de hígado vacío, en donde después que los hígado se van La pareja, algunas parejas, como que llega un momento en donde dicen Oh, o sea, hemos estado tanto tiempo involucrados en la crianza de los hijos que nos olvidamos de ser pareja Claro Y ahora esto está pasando en estos momentos, todavía con los hijos en casa Y la pareja volteando a saber y decir, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Sí Yo pienso que ahorita estamos viviendo un tiempo que no hay precedente alguno Por la cantidad de características que le implica Pero sí es cierto que es una oportunidad, como bien lo mencionas No es una época para poder, digamos, renovarse, se necesita renovar, ¿no? O para reeditar cosas que hay que reeditar de cómo es nuestra relación como pareja O sea, cómo lo estamos haciendo, cómo nos estamos sintiendo juntos, ¿no? Y pienso que habrá parejas que pueden hacerla un poco más fácil, digamos, de Ok, nos unimos y vemos cómo la afrontamos Y habrá otras que se van a enredar un poquito y es entendible que sea así Porque no está siendo tan fácil, ¿no? Y un tema que a mí me parece importante es, y lo mencionaste en el inicio, es el bombardeo mediático que estamos recibiendo Por día podemos recibir fácilmente, alrededor de 30, 40, 50 mensajes, archivos, voice notes Porque ahorita mismo eso es lo que está en el medio, ¿no? Y eso genera también tensión en la pareja, ¿no? Aparte de si se tienen los hijos, de cómo hacemos para estudiar, de cómo hacemos, por ejemplo, con el teletrabajo De que hay que ver cómo nos cuadramos en cinco y hacemos que nuestra casa funcione para hacer todo el tema Como si uno fuera súper mega multitasking, ¿no? Estoy aquí, estoy acá, atiendo y no atiendo, ¿no? No, y es exactamente lo que dices, Tomás, ¿no? Porque ahorita mismo con todo el tema constante Podemos seguir haciendo lo mismo en casa Estar todo el mundo junto, pero todo el mundo metido en la computadora Todo el mundo metido en las redes Todo el mundo escuchando lo que está pasando Y todo el mundo igualmente seguir cada uno por su lado Cuando es un momento valiosísimo para poder estar en pareja Para poder estar en familia Para jugar esos juegos de mesa que en familia nunca O tengo tantos años de no jugar porque ya mis hijos crecieron O ya están un poco más grandes, o ya están adolescentes Es un momento maravilloso para hacer tantas cosas en pareja Para hacer tantas cosas con los hijos Y es importante que no desaprovechemos esa oportunidad Y tomemos este momento de crisis Para salir productivamente Para aprovechar el momento en pareja Para hablar y conversar y sanar esas cosas que han quedado estancadas Y poder comenzar diferente después de eso Sí, yo creo que también es una oportunidad para no vivírselo Porque si nos quedamos todos en pantallas Y principalmente, por ejemplo, digamos Las parejas que logran de alguna forma Estructurar y organizar y cumplir con todo lo que tienen que hacer Que si los hijos si los tienen o no los tienen O el teletrabajo, por ejemplo Pero el poder vivírselo en conjunto Porque si no son dos personas adultas Viviéndose en solitario esta crisis Y el cómo afrontarlo Y es difícil Y uno puede esperar, por ejemplo Ver si el otro cómo lo está sintiendo ¿Qué está pasando con mi pareja? ¿Cómo se está sintiendo mi pareja? Y creo que es una oportunidad precisamente Para hacer ese espacio Como por lo menos estructurar algún momento del día Posiblemente ya de noche Cuando todo se ha suspendido un poco Y ya todo el mundo está como Ok, es hora de dormir Y poder como Ok, vamos a hablar de cómo estamos tú y yo ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo te estás sintiendo tú? Y abrir ese espacio Para poder conversar un poco De cómo cada uno de los dos Se está sintiendo Y haciendo espacio Y dando permiso A sentir todo el abanico de emociones Porque habrá personas que están diciendo Me siento súper angustiado O angustiada No sé qué más hacer Pero habrá otros que dicen Sabes que yo Me siento como desconectado ¿No? Me siento como anulado Realmente no sé qué estoy sintiendo ahorita Y sería válido Porque igual son reacciones Que van vinculadas con la respuesta al estrés Ahorita mismo ¿No? Así es Bueno, yo decía ahorita Creo que es la ley de Iraldín Que es un momento Exactamente de reconectarse Y es ese momento de reconectarse Porque como seres humanos Somos seres sociales Sí Y necesitamos relacionarnos De una u otra forma Sí Entonces un poco en respuesta A eso que preguntaba Uno de las personas Que nos siguen Acerca de cómo hacer Si mi pareja está En el otro lado Porque somos novios Y nos vivimos juntos O sea Seguir conectados Así como ahorita O sea Conectarse hoy día Hay un montón de plataformas Conexarse por Skype Por WhatsApp Por Zoom Por videollamada O sea Para que aunque estemos lejos Podamos estar en contacto Con la otra persona Porque la base De las relaciones humanas Es el apego con los demás Pero un apego sano Un apego positivo Un apego que yo me siento bien contigo Porque el apego Es lo que crea La confianza básica con el otro Necesitamos relacionarnos Pero necesitamos relacionarnos bien Entonces ahorita mismo Como digo Es el momento oportuno Para Estando desde casa Poder vincularnos Con esa persona Que por circunstancia De trabajo y de vida Nos hemos alejado tanto Que es nuestra pareja Exacto Y sabes Aprovechando que lo acabas De decir La parte de apego Es crucial Porque ahorita mismo Cuando lo estamos viviendo Y es tan difícil Y puede ser tan Sobreacogedor O tan abrumante La situación Es esperable Y creo que es perfectamente Válido Hacer el espacio Y preguntarse O decir Como sabes Necesito hablar contigo Hablar con mi pareja Y si por ejemplo Uno vive en remoto Porque vivimos En dos lugares diferentes Es diferente hablar de Bueno Cómo es tu día Y cómo fue tu trabajo Por la computadora Hablar de Sabes Te extraño Me hace falta Estar contigo O cuánto quisiera O anhelaría Estar pudiendo Estar aquí contigo Abrazándote Y alguien aquí ponía Ahorita en los comentarios Mi esposo Te dice Yendo al trabajo Y está un poco Más aislado Y eso hace Que la distancia física Sea más dura Y creo que este es El momento Donde nos toca Poder aprovechar Y aunque sea como Dice Wow Ser un poco más vulnerable Y poder permitirse decir Sabes Más que Desde un tema De como reclamo O de Si no Poder decir Sabes Me hace falta Estar contigo Porque sería Es válido Sentir que nos hace falta El contacto físico Por ejemplo Si nuestra pareja Está en otra parte O nuestra pareja Tiene que seguir trabajando O se está sintiendo mal Por ejemplo Y está Con distanciamiento social Todavía mayor Digamos Por esta situación Es aún más importante Poder tener esta conversión Más vulnerable Con mi pareja Y reconocer Que es lo que estoy sintiendo Y cuánto extraño al otro ¿No? Cuánto me hace falta Sentirle ¿No? Claro Y yo he escuchado ahorita También A muchos Médicos Que pasan Que pasan Largas horas en la casa Y que están teniendo Contacto directo Con personas positivas Que se están aislando En la casa Para no contagiar A la pareja O a los hijos Entonces En cierta forma Estamos juntos En la casa Pero también Por la situación Tenemos que crear Un cerdo Hasta dentro De la misma casa Que lo hace Todavía mucho más complicado Y mucho más difícil Y es ahí donde podemos Utilizar las redes A nuestro favor ¿No? O sea Porque independientemente De que De que estemos lejos O estemos cerca Es el momento Para vincularnos Es el momento Para acercarnos Porque ahorita mismo Va a haber angustia Va a haber miedo Va a haber ansiedad De todos Estamos muy asustados Por lo que está pasando Y es el momento En donde necesitamos Esa conexión Con el otro Ese poder saber Que La situación Está difícil Pero Tú estás conmigo O sea Podemos hablar Y podemos hablar De que los dos Estamos asustados O de lo que Todos estamos sintiendo Y desde ahí Nos estamos reconectando Exacto Exacto Teniendo este tipo De conversión Más vulnerable ¿No? Y yo pienso que Y de vuelta Porque puede pasar Hay tantas formas De cómo responder O reaccionar Ante este momento De angustia ¿No? Y todos podemos Tener esta alerta ¿No? Porque habrá gente Que nos puede escribir Como Bueno, pero yo siento Que mi pareja No está respondiendo Mucho Siento que está Como que nada pasa O todo lo troma Como tranquilo O relajado Porque también Puede pasar Pero eso es Digamos la reacción Es una de las reacciones Es una de las reacciones Que uno tiene Ante el mismo Sistema De alerta ¿No? Y por eso es importante Abrir el espacio Como bueno Quizás tú estás Un poco como Anulado O anulada O no estás Como sintiendo Mucho Y está bien También ¿No? Porque lo que he escuchado También de muchas parejas Es como sabes Necesito bajarlo El volumen A toda la atención Porque es demasiado ¿No? Hay gente que está Como casi saturada En el borde Es como Si recibo una información Más Me saturo Y no puedo más No puedo funcionar ¿No? Entonces puede haber Mucha gente Que quizás se está Sientiendo en su relación De parada Quizás un poco Como anulada Emocionalmente O desconectada Y es importante Abrir el espacio Y hablarlo ¿No? Bueno, a mí me está Pasando esto Y ok Está válido ¿No? Y poder Permitirse Que haya Digamos Y entender Que puede haber Distintos tipos De reacciones O de emociones ¿No? A cómo se están sintiendo ¿Sí? Así es Y bueno Y muchas veces Que es exactamente Eso que le recomendamos A las parejas Cuando las vemos En terapia De Hagan cosas juntos Invita a tu pareja A salir Vuelvan a reconectarse De esa forma Poniéndose fechas Poniéndose fechas Bueno, ahorita mismo Están en casa Exacto Ahorita mismo Hay que hacer Una transformación Este es el momento Hacerlo de casa Sí O sea Qué mejor momento Que este Para poder aprovechar Para Para volver a crear Esos vínculos Con esa persona Hace un rato Vi que alguien Escribió Que bueno Pero que era eso De que estamos hablando De que es un apego Sano ¿No? Bueno Un apego sano Un apego seguro Y un apego seguro La palabra lo dice Porque es que yo me siento Bien contigo Me siento Que puedo Puedo estar en una relación En donde siento la confianza Y la vulnerabilidad Para poder compartir contigo Y saber que tú no me vas O sea Que tú me puedes acompañar Exacto Entonces es Darles Oportunidad A esos apegos seguros Sí Desde esa reconexión Emocional con el otro Exacto Y agregando ahí un poco Es Cuando tenemos un apego seguro Nuestra pareja Porque el apego Lo desarrollamos Y lo sabemos ¿No? De la parte de apego Madre-infante Lo desarrollamos Con nuestros cuidadores Pero en la parte adulta La desarrollamos Con nuestra pareja Porque el apego Nos acompaña ¿No? Pero con nuestra pareja Que se convierte En esta base De seguridad En este momento ¿No? Esta persona A la que yo puedo recurrir En un momento Donde me siento angustiado ¿No? Para sentirme como refugiado O sentirme Que alguien me está escuchando Que alguien me está entendiendo ¿No? Que a alguien Le interesa Cómo me siento ¿Sí? Y cuando tenemos Ese apego seguro Es algo recíproco ¿No? Es algo donde Ambos podemos recurrir Uno al otro Y sentir que El otro está allí Porque realmente Le interesa Lo que estoy diciendo Y porque Quiere conectarse O está sintonizado Conmigo ¿No? Y eso me hace sentir Resguardado Y me hace sentir Contenido ¿No? Como sentir Que yo le importo A la otra persona Y viceversa Que la otra persona Que sepa Que a mí me importa Cómo está ¿Sí? Claro Y eso es vital Tomás Eso es importantísimo Porque muchas veces Sentimos que tenemos Que resolver Ver o arreglar Lo que a mi pareja Le está pasando Y hay veces Que con un simple estar Aunque no digamos nada Pero que el otro Sepa Que tú estás ahí Para él Que tú estás ahí Para ella Ya es significativo Para sentirme cercana Para sentirme entendida Para sentirme escuchada Entonces Ahorita Estoy retomando Lo que tú decías De que hay personas O hay parejas Que pueden estar De repente Asustadas Y las otras no Y las otras Se vean más fríos Distantes Con la situación Que pueden ser empático Ser empático Con lo que cada uno Está sintiendo Ser empático Porque lo importante No es que yo sienta Lo mismo que tú Tú puedes sentir miedo Yo puedo sentir tristeza Tú puedes sentir felicidad Tú puedes sentir Emociones diversas Exacto No importa Que tu pareja sienta Lo que importa Es que puedas ser empático Con lo que sientes Exacto Porque desde ahí Es que creamos una conexión Sí Exacto Y además Y vinculado con esto Y que alguien más decía Bueno, vivimos en el mismo En el mismo lugar Pero por precaución Igual nos da un poco De susto Y tenemos Con distanciamiento social Entonces, ¿qué hacer También en un momento Donde hay que buscar Y tú decías Bueno, nosotros Normalmente En otras condiciones Decimos, bueno Haz un D con tu pareja Busca esos momentos De conexión afuera Hoy Ahora es el momento Para ser creativos ¿No? El que estemos viviendo Dentro de casa No significa que tengamos Que anular esos espacios No, hay que buscar Otra forma Y si no nos estamos Acercando físicamente ¿No? Entonces hay que buscar Otra manera Porque hay otros recursos A los que podemos También utilizar La mirada Las miradas dicen muchísimo ¿No? Si hacemos silencio Y nos mantenemos Mirando uno al otro Eso es un momento De conexión vital E importante ¿No? Si apagamos todo el ruido Si tenemos todo el silencio En ese momento ¿No? Y poder hacer una conexión Con una mirada O con una palabra O recurrir Por ejemplo A los gestos Que yo puedo saber Que al otro Le gustan Que son significativos Y que no necesariamente Implican que hagamos El contacto físico Pues porque lo estamos Haciendo por precaución ¿No? Y eso nos va A mantener vinculados ¿No? Creo que es el momento Donde nos toca Ser creativos En ese sentido De buscar Cómo mantenernos Conectados Y vinculados Con el otro Y hacerle sentir Al otro Cuanto nos importa Y buscar otras formas Que no necesariamente Implican Pues el contacto físico ¿No? Claro Y con todo Yo sé que este tema Es específico De hoy Es de parejas Pero con todo Con los abuelitos Que están afuera En su casa Con los tíos Con los primos Con los sobrinos Conectémonos Tenemos toda la tecnología En nuestras manos Conectémonos Por videollamada Para poder hacer Sentir a esa persona A esa abuelita A esa mamá A ese tío Que está solito en la casa Sentir esa cercanía Porque ese es el contacto necesario Para poder sobrevivir Emocionalmente A toda esta situación Exacto Entonces no O sea Tenemos que estar pendientes De todo Cuidarlos mutuamente Cuidarlos individualmente Cuidar nuestra pareja A nuestros hijos Y a las otras personas Que ya no viven con nosotros Pero que de igual forma Son importantes Y son parte de la familia Exacto Exacto Y con esta parte También de la conexión Hablamos Hemos hablado Escuchamos mucho Esta parte de autorregularnos ¿No? Pero también Esta parte de la pareja Nos permite Y de apego seguro Nos permite hablar De una corregulación ¿No? Como en conjunto Nos podemos apoyar Para contenernos mutuamente Para respaldarnos Para nos sentir escuchados ¿No? Y exacto Lo hablamos ahorita De pareja Pero también es algo Que podemos hacer Con los distintos vínculos Que tenemos ¿No? De poder ayudarnos A regularnos Y a contenernos mutuamente Claro Yo ahorita leía Que Giovanni dijo Yo le hago comisitas ricas A mi pareja Claro Claro O sea Eso Es más Aprovechen Y saquen los álbumes A los que están casados De boda Que no los han vuelto a ver Desde que se casaron El video de boda Véanlo juntos Que maravilla Las fotos De cuando eran novios Cuando eran pareja Antes de vivir juntos O sea Retomar todos esos momentos Para ahorita mismo Poder compartirlos Sí Y yo pienso también Que podemos Y para los que no están casados Por ejemplo Es un momento O los que son novios Es un momento también Para permitirnos hablar O expandir Bueno Juguemos a preguntarnos ¿Qué cosas no sabemos Uno del otro? ¿No? ¿Hace cuánto No hemos tenido Una conversación De esas conversaciones Donde nos preguntábamos De todas las cosas Que sí me gustan Que no me gustan O ¿Qué cosas cambiaron? ¿No? Porque uno también Tiene gustos individuales Que cambian Entonces el momento Para preguntarle a mi pareja Oye ¿Todavía te sigue gustando Este libro? ¿Hay otro libro Que te gusta más? Y podemos hacer conversaciones Que tengan más significado ¿No? A partir de expandir Nuestro conocimiento De nuestra pareja también Es una oportunidad También para ampliar eso ¿Sí? No Y eso que dices ¿No? Es volver a Uno puede volver a reenamorarse No porque se haya perdido el amor Sino porque el amor Cambia a lo largo del tiempo ¿No? Exacto Yo siempre hago Este comentario De De esos primeros meses Cuando comienzas Con tu relación de pareja Cuando estamos en la etapa De noviazgo Y están las mariposas Y está la emoción De que suena el teléfono Exacto Y ay Será o no será Que me llame Y cuando te llama O las primeras salidas Y que hay toda una euforia Exacto Y toda esta emoción Y que después Bueno Al transcurrir los meses O los años Ya esa euforia ha bajado Que no significa Que dejaste de amar A él o la otra Lo que la euforia bajó Y se transforma Y se transforma En una relación madura Exacto Exacto Y claro Y no es que se dejó amar Sino que realmente digo Ya me llamo por teléfono Y ya no tengo mariposas En el estómago Claro Es que el amor se transforma ¿No? Exacto Vamos madurando Vamos teniendo Diferentes experiencias Igualmente vamos Renamorándonos Pues del otro Exacto Pero ese renamorarse En una convivencia En conjunto De los dos Exacto Acompañarnos de la mano En crecer Y acompañar los cambios Del otro Y mis propios cambios Exacto Sí Estoy totalmente de acuerdo O sea Es poder Hacer esos espacios ¿No? Para volver Como a ver Como estamos También ¿No? Creo que es una pregunta Importante Bueno ¿Cómo estamos ahorita mismo Con nuestra relación También ¿No? Ahora que bueno Ya tal vez no es todo El roche Y las mariposas Y todo Pero bueno ¿Cómo estamos ahorita mismo Con nuestra relación? ¿No? Y es una oportunidad Para eso ¿No? Y también una oportunidad En algunos casos Para recordar Una oportunidad Para expandir Lo que sé del otro ¿No? Y también una oportunidad Para poder Corregularnos O sentirnos acompañados También En conjunto con el otro ¿Sí? Pero tenemos que buscarlo Sí Muchas veces esperamos Que mi pareja Sea el que da Te dé cuenta Ahora estoy en la casa Y todavía sigo siendo invisible Yo tampoco hago nada Claro Entonces no No esperemos que el otro O la otra lo haga O sea Nosotros vemos el primer paso O sea Utilicemos este momento Para acercarnos Independientemente Que tu pareja no lo haga En ese momento Pero ya cuando tú Buscas al otro Y cuando tú te acercas Se baja la tensión emocional Que ha podido estar A lo largo de los años Por una u otra razón Y da espacio A una nueva convivencia Pero tenemos que comenzar A ser nosotros Claro Tienen que estar esperando Diciendo Por ejemplo Si la otra persona No lo hace Yo no voy a hacer nada No importa Sí No importa O sea Lo que importa Es que Esta relación Comenzó Con el querer Estar con el otro A lo largo de la vida Entonces Si es así Yo voy a buscar Reacercarme Y volver a vincularme Si por el tiempo Y la vida Nos fuimos distanciando Claro Y yo pienso Que tocas un tema Súper importante ¿No? Porque es muy común ¿No? Es Bueno Realmente Yo estoy esperando A ver si tú te animas A decirme algo Y si no me dices Bueno A esperar Porque mientras tú no me digas No voy a hacer nada ¿No? Y es el tema De poder tomar Esa acción Y esa responsabilidad De qué es lo que yo anhelo Qué es lo que yo necesito En este momento ¿Sí? Si yo quiero sentirme Conectado con mi pareja No puedo sentarme A esperar A que el otro Mágicamente Como si tuviera Una bola de cristal Me adivine Qué es lo que yo necesito Necesito decirlo De manera explícita ¿No? Porque parejas que a veces Tienden también A estar como A la espera Y como evaluando ¿Sí? Entonces es como Bueno Si no me dices algo Quiere decir que ya no me quieres O si no me buscas Entonces no te interesa Ya nada conmigo Y no necesariamente es así ¿No? Y a veces estamos como Evaluando al otro Sin decírselo Sí No y muchas veces pasa Que los dos están sintiendo Lo mismo Y los dos están viviendo Lo mismo Es que mi pareja No quiere Está alejada Y está distanciada Y no busca encuentros Y no busca momentos Y los dos están sintiendo Y los dos están sintiendo Lo mismo Pero como no se hablan Exacto Y no se dicen las cosas Entonces O sea Si lo que va creando Entonces es mucha más distancia Sí Es correcto Sí Acá Lea Lea Qué gusto saludarte Dice A las parejas nuevas Que solo tienen internet En este momento ¿Qué les recomiendan? Y yo pienso que Este es un momento Para las parejas nuevas Para precisamente conocerse Este es un momento vital Justamente para aprovechar Para conocerse Y hay n cantidad De Por ejemplo De plantillas ¿No? Que tienen como por ejemplo Conversaciones De conversaciones profundas Para tener con la pareja O quizás no tan profundas Empezamos desde lo superficial Y podemos ir bajando Un poco más ¿No? Porque a veces Las parejas nuevas Empiezan Claro Estamos con el rush El frenesí Todo es como una montaña rusa ¿No? Pero es un momento también Para preguntar Bueno ¿Qué cosas ¿Qué otras cosas te gustan? ¿Qué otros intereses tienes? O Profundizar un poco En la historia de cada uno Por ejemplo ¿No? De qué cosas son significativas O importantes Para cada uno de ellos ¿No? Entonces El que haya esta distancia Y que nos manejemos por pantalla Pues da la oportunidad Para tener este tipo De conversaciones también No hay que dejarlas de lado ¿No? Es importante De vuelta Tratar de ser creativos Yo pienso En esta situación Exacto Es más Si Si te gusta salir A tomar vinito Con tu pareja Póngase de acuerdo El viernes A las 7 de la noche En tomar vinito Te conectas Los dos A las 7 de la noche Desde tu computadora Desde su iPad Desde su celular Sí Y conversan Cada uno en su casa Exacto Lo importante es mantener el vínculo No importa la distancia La distancia Cambia cuando yo me siento En cercanía Con el otro Claro En donde yo siento Que tú estás ahí para mí Estoy leyendo ahorita Que escriben Que ¿Qué haría si Si Me gusta un joven Pero yo tengo 36 Y él 23 ¿No? Estoy confundida Bueno Si el amor está Y la comunicación existe Y las cosas te hablan Y se puede entender Y saber Qué es lo que cada uno quiere Y si los dos quieren lo mismo La diferencia de nada No importa Claro Como en muchas situaciones de vida Se van a enfrentar Con obstáculos Como cuando hay temas de religión Cuando hay temas de nacionalidad En donde van a haber diferencias Significativas Por los contextos culturales Sociales Familiares Pero siempre y cuando Mantengas una comunicación Clara y directa Con esa persona Y ambos sepan lo que quieren Y estén en la misma sintonía El amor puede salir adelante Exacto Exacto Sí, 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 sí Por acá estaba viendo Algunos otros comentarios Dice Yo solo tengo dos meses Con mi pareja Y por el trabajo Nos veíamos una vez a la semana Casi no tenemos tiempo Ahora para vernos Hablamos para vernos más Y la semana siguiente Inició el tema Sí Creo que quizás Ahorita mismo Algunas parejas Que quizás por temas de trabajo Están un poco más distantes Les puede pasar que Les puede pasar el efecto contrario Quizás están encontrando Un poco más de tiempo Para por cómo conversar Con las parejas Desde las partes De videoconferencias No Sí Por acá dice Cómo crear temas De comunicación Con la pareja Si hablamos de temas De comunicación Depende por lo menos De qué es lo que Cada uno quiere conversar Ahorita mismo Creo que el momento Quizás da para preguntarse Un poco Cómo estoy yo Y cómo estás tú Sintiéndote Ante todo el tema De coronavirus en sí Ante cómo estamos En esa parte De distanciamiento social Por ejemplo Pero también Hay oportunidad Para expandirlo A muchos otros temas ¿No? De gustos De intereses De aspiraciones Por ejemplo De historias de vida Por ejemplo Dependería Y creo que lo importante Es poder poner Como las opciones En mesa Y poner en conjunto Decir Oye ¿Qué quieres que hablemos hoy? Pues Se me ocurre hablar de esto ¿Tú quieres hablar de esto? ¿Tienes otra idea? ¿Qué podemos hablar en conjunto? Claro Y esta comunicación Como yo decía hace un rato Es importante Que sea clara y directa Porque muchas veces Cuando estamos distanciados O peleados O en conflicto Con mi pareja Lo que hago entonces Es que pongo a terceros En el medio ¿No? Y le digo a mi hijo A mi hija Dile mamá O dile papá Porque yo estoy enojado Y quiero que se dé cuenta Y entonces mando a los hijos Que hablen con la pareja Eso afecta Al hijo Yo no lo digo a mi hija No lo digo a mi hija No lo digo a mi hija